Nos encontramos esta tarde con la doctora Nieves Violeta Urquizo Vázquez, notaria abogada que desde el día de hoy 21 se encuentra atendiendo en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Chala. Buenas tardes doctora, quisiéramos saber cómo es que se da esta iniciativa de poder venir a atender al Distrito de Chala. Muy buenas tardes, en primer término, bueno estamos acá, bueno esto viene de hace tiempo, en realidad el Colegio de Notarios de Ica, al cual pertenece toda la provincia de Carabellí en el tema jurisdiccional, notarial, ya estaba con la preocupación, estaba la preocupación latente sobre la población de Carabellí que no tenía hace un tiempo bastante regular atención notarial. Entonces, este, se nos, hace un tiempo se nos autorizó a que, ya es un poco más de un año que se nos autoriza para poder atender a esta población, pero ya dada una norma donde nos restringen la competencia a los notarios en el tema territorial, es que, este, ya creció la preocupación, creció la, ya, bueno, ya se tuvo que tomar cartas en el asunto respecto a formalizar esta autorización, en el sentido de hacer la, la respectiva resolución, este, este, comunicar al consejo del notariado, ¿no?, que es una dependencia de la, del Ministerio de Justicia. Entonces, es por eso que ya, desde el mes de, no estoy segura, septiembre, octubre, hemos venido, este, ya, visitando y ya haciendo algunos trabajos en, este, en el distrito de Carabellí, capital, y, este, hemos entrado en contacto, pues, acá con la municipalidad de Chala, que sí, en definitiva, tiene una población bastante grande, ¿no? ¿Ha habido alguna gestión de parte del alcalde del distrito, Bruno Salinas Álvarez, para que haya la presencia suya acá en el distrito? Sí, sí, claro, definitivamente ha habido, ha habido preocupación también. Yo creo, son las cosas, está todo esto entrelazado, ¿no?, la preocupación por parte del Colegio de Notarios de IJCA, y también por parte, tanto de la, de la municipalidad provincial como la distrital de Chala, ¿no?, que están, este, muy ávidos de este servicio notarial, es comprensible, y, bueno, yo soy notaria titular ya hace casi 15 años en el distrito de Marcona, es de la provincia de Nazca, en IJCA, soy, estamos, es el distrito colindante con Carabellí, y, bueno, entonces, este, estamos justamente por la cercanía tratando de, de, de satisfacer este servicio, ¿no?, de, 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 bueno, servir también a la población de la provincia de Carabellí. Ya tenemos muchísima gente que, este, también de Bellonión, de Jaquí, de Lomas, que están bastante cerca a Marcona, que se han estado acercando a la notariedad de Marcona. Tenemos también una población de, incluso de Guanuuanu, de Cahuacho, que también se han estado, este, acercando, comentando con nosotros, o también tratando de ver una forma de encontrarnos en Carabellí. Bueno, ahora estamos acá en Chala, también por la cercanía, creo que es probable, y también por la, este, densidad poblacional, es probable que la frecuencia de mis visitas a Chala sea mayor. ¿Qué, qué frecuencia o qué día será esta frecuencia en la cual usted estará visitando el distrito de Chala? Bueno, estaba conversando con el gerente municipal. Por lo pronto, no quiero adelantarme en decirles, este, fechas exactas, pero sí, definitivamente va a tener que ser, va a partir de la primera quincena del mes de enero, de la segunda, perdón, de la segunda quincena del mes de enero, y de ahí en adelante, por lo menos, una vez por semana, se va a venir. ¿Esto facilitaría también, entonces, los trámites que quisieran realizar los pobladores? Definitivamente, definitivamente, y para eso estamos. En realidad, pues, este, servicios notariales, tiene muchísimo que ver con, este, la capacidad que debemos tener todos los notarios de servicio, ¿no?, de una, de una, de un afán, este, también de servir a la población. En este caso, nosotros hemos estado en servicio de la provincia de Nazca, ¿no?, a la cual se pertenece, pero ahora también, viendo la necesidad, ¿no?, de Chala, que, de Chala y de toda la provincia de Caraberi, que ha estado bastante tiempo sin servicio notarial, vamos a tratar de cubrir todo esto de la mejor manera posible. La verdad es que yo tengo muchísima buena intención, hemos estado visitando, acudiendo, este, a diferentes lugares, he tenido clientes que, a mí nada me cuesta decirles, vayan a mi oficina a Nazca, pero hay personas a las que tampoco tengo la, que, digo, no, 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 no sé, no sé qué palabra poner, de personas de la tercera edad que necesitan hacer un testamento, que necesitan firmar una escritura, no, vayan hasta allá, no, mientras yo pueda venir, lo voy a hacer. Muy amable, doctora. Muy bien, gracias a usted.